¿Qué motivó al presidente a tomar este pedido o a hacerlo hoy en la Federación de Corte Suprema? ¿El pedido de retirar? Sí. Las voces que la semana pasada aquí estuvieron presentes, nadie se opuso y hoy he escuchado, entre ayer y hoy, la negativa expuesta. Entonces, en un momento en que no debemos ni discutir, ni pelear, más bien unirnos y ni pensar que queremos aprovecharnos de la situación y no por el estilo, hemos recibido esos cuestionamientos. Ante ello, hoy como una institución seria, venimos a retirar, porque no nos parece justo que esté inmiscuido en el nombre de algunos dirigentes, la institución. Así que, por eso, hemos iniciado este retiro del pronunciamiento y nos hemos allanado al dictamen del Tribunal de la Operación. ¿Hoy se va tranquilo, presidente, una decisión coherente, comprensiva a la que se está? Tranquilo, pero con pena, ¿no? Porque en este momento donde más unidad debe haber en el país, en el fútbol ecuatoriano igual, ¿no? Porque estamos caminando a una liga profesional donde debe primar la unidad, el respeto al reglamento, nadie estaba diciendo lo contrario. Pero esta situación no la vivimos, ojalá, Dios quiera, que no la volvamos a vivir nunca. Son situaciones de fuerza mayor, en la cual nadie, creo yo, si estuviéramos en la posición del frente, Barcelona no se opondría en nada. Nunca llegaríamos a pensar en que se están aprovechando la situación. Y eso hemos sentido. Ante ello, nos duele que piensen algunas personas de esa manera. Hoy nos vamos con un dolor muy grande porque el momento es básicamente para la unidad, más aún, es un tema deportivo que debe primar la hermandad. ¿Se le ha confirmado el porcentaje de la taquilla que se manifestaba el 50%? Nos ratificamos en el tema, como es el pronunciamiento y como somos una evidencia seria, es ponderable que cuando hay los recursos se pueda donar. Pero mucho más ponderable cuando no los hay, en este caso en Barcelona, teniendo tantos acreedores en este momento que cubrir tantas deudas, que también pensemos en mitigar en algo el dolor de muchos hermanos ecuatorianos. Por ello, ratificamos la decisión del directorio de la institución en la cual vamos a donar el 50% de la taquilla que se genere en el partido con el Deportivo Cuenca, jugado de local, para nuestros hermanos ecuatorianos. En cuanto al dólar voluntario por boleto, el que se dejó, pues, el voluntariado de cada club, que se acoja a esta decisión, ¿qué opina al respecto? Es muy dable la postura, porque los clubes manavistas están sufriendo todas las repercusiones de esta tragedia, ¿no? Lo vamos a analizar y nos pronunciaremos al respecto una vez que nos llegue la notificación, como se quedó en el comité ejecutivo. Presidente, tuvo mucho que ver esta reunión de los directivos de AFNA, donde se había conversado mucho este tema de la sanción que se le dio a Barcelona, no con la suspensión de su escenario, sino lo que ha acontecido el viernes anterior en el Tribunal de Apelación. Sí, lastimosamente he escuchado voces, ¿no? Como he mencionado en mi intervención, en la cual la semana pasada estaban totalmente de acuerdo, no se puso nadie al tema, y hoy hemos escuchado entre ayer y hoy pronunciamientos en contra. Así que, ante eso, como represento una institución tan seria y emblemática, hoy he venido personalmente, como fui yo hace ocho días el que la propuso, hoy a retirarla. ¿El plazo de moratoria también por parte de Barcelona? Obviamente. ¿Electada por la operación? Obviamente, porque es comprensible, ¿no? Nosotros somos uno de los clubes que más agredores tenemos, y obviamente, al no haber actividad en los últimos 15 días, provocada por la tragedia que vivimos, también no ha habido ingresos. Pedimos muy cordialmente que se dé esa moratoria de esos 15 días mismos, del laxo de tiempo que no hubo participación deportiva, para poder tener la posibilidad de gestionar recursos y cumplir con todos los acreedores. ¿Pero que se puede hablar para algunos clubes también? Sí, como ustedes ven, nos respaldaron, porque es una posición lógica, coherente, y sabiendo que deben comprender los acreedores, esperar un poquito más de tiempo para poder generar los recursos, que no estamos obviando cumplir, porque tenemos que ahorrar las deudas, pero también queremos generarlas. Y al no haber participación deportiva, no la hemos podido hacer. ¿Se ha conversado con Ismael Blanco, presidente, por esta anécdota de deuda que aparece aquí con Barcelona? ¿Me llamó la atención? Me llamó la atención. Eso es un tema interno que lo tenemos que solucionar. Presidente, ¿se ha puesto disponibilidad también el Estadio Monumental para los equipos de Serie B, también como muestra de solidaridad, no de su parte? De Serie A y Serie B. Hemos conversado con los dirigentes de los clubes de Manaví, en la cual desinteresadamente hemos puesto a disposición nuestro estadio, para que sin ningún costo puedan también allí jugar de local cuando ellos crean conveniencia. Así que están disponibles. ¿Quiere decir con el tema, presidente, el rostro cambió un poquito? ¿De pronto el tema blanco se lo había ya conversado por internet? No sabíamos, honestamente. Presidente, hablamos un poquito del tema de deudas. ¿Cómo está lo de Gustavo Costa? Se habla que en los próximos días aparece algo de boca, por lo de Damián Díaz. ¿Cómo se está manejando aquello? Y si es verdad de aquello. Obviamente, es conocimiento público, todas las deudas que tiene Barcelona. Entonces, aspiramos a ir cumpliéndolas poco a poco, sabiendo que queremos cumplir. Hay deudas de hace mucho tiempo, varios años, que han generado incluso muchos intereses, en la cual queremos ir cumpliendo poco a poco con convenios de pago, porque de golpe es difícil. Así que usted ya mencionó dos de los tantos acreedores que tenemos y de los que se viene. ¿Con el Club Deportivo del Valle se llegó a un acuerdo finalmente? ¿Hay un acuerdo ya? Sí, inclusive hicimos un boletín comunicando todo el procedimiento para poder tener el convenio de pago que hemos llegado con los dirigentes, representantes de esa institución, para poder ir cumpliendo poco a poco. Con un convenio alto de 2 millones de dólares, un 40% pagado por compartidos amistosos, y los otros valores a un tiempo de regreses. ¿Ese estaba consciente de las deudas que tenía Barcelona, pero la verdad es que le llama mucho la atención que a cada día le salen más y más preguntas? Así es. Estamos muy preocupados y muy atentos, ¿no? Somos gente muy seria, los que integran el directorio de Barcelona, en la cual queremos ir cumpliendo, pero como le he manifestado todo de golpe, no se puede, ¿no? Y hay exigencias para ayer, ni siquiera para mañana. Lo que pedimos es poder tener la flexibilidad, que no esperen años, pero sí algunas semanas, para poder ir organizando un convenio de pago y poder ir cumpliendo poco a poco, pero también ya llegará el momento que va a ser muy difícil. Gracias a Dios tenemos el apoyo de la hinchada, que está respondiendo, y aspiramos que se reactiven nuevamente, sabiendo que la situación no es la mejor en el país, pero que Barcelona hoy más que nunca los necesita. Así que aspiramos que nos apoyen desde el miércoles próximo, que vamos a jugar de local, contra el Deportivo Cuenca, asistiendo en gran cantidad de personas al Estadio Monaco. Super K-800. Correcto, correcto. Estamos entonces el señor José Francisco Ceballos Villavicencio, presidente de Barcelona Deportivo, dando el detalle, ¿no? Y también ya en horas de la noche, nos enterábamos ahí mismo en la elección de la Federación, de que hay una deuda que tiene Barcelona con el Boca Junior de Argentina, y ya ellos también han puesto... Gracias.